Todo es justo en amor y la guerra. Y recuerda que yo soy Josué TV. Cuidado, alerta de spoiler. Basada en las novelas más vendidas de Julia King, Bridgerton es una serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, que narra la historia de los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton, quienes buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londinense. La ficción ambiental en el mundo competitivo de la alta sociedad de Regency London empieza con Daphne debutando con un gran éxito en el mercado conyugal de Londres, la aparición de una nota de chismes firmadas por Lady Whistledown y el inesperado regreso de Simone, el nuevo duque de Hastings. Bridgerton tira principalmente alrededor de la historia de Daphne y Simone, quienes fingen un romance para alejar a las mujeres del duque, quien no quiere casarse ni tener hijos por una promesa que le hizo a su padre en su lecho de muerte. Sin embargo, los sentimientos afloran y termina enamorándose. A la par, la serie de Netflix sigue la historia de los hermanos de Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Jacinthe. El primero está enamorado de la cantante de ópera Sienna Rosso, pero mantiene su relación en secreto para guardar las apariencias y no afectar su posición social. En tanto, la reina Charlotte le encomienda a Eloise descubrir la identidad de Lady Whistledown, y ella cree que se trata de Madame de la Croix, la modista que se acuesta con Benedict. Entonces, ¿qué pasó con cada uno de los hermanos Bridgerton y el resto de personajes? Y ahora, ¿qué pasó al final de Bridgerton? El baile del duque y la duquesa en el último episodio de Bridgerton marca un cambio de dirección en el reciente matrimonio de Daphne y Simone, y en las fortunas y los destinos de quienes los rodean. Los Farrington, que atraviesan por una mala situación económica, reciben la noticia de la muerte de Sir George, y Sir Philip Crane propone matrimonio a Marina Thompson, quien está esperando al bebé de su difunto hermano. En tanto, Lord Farrington espera por recuperar su fortuna apostando a una pelea de Vox, pero no resulta como esperaba. Después de que Lord Farrington entrara a una habitación con hombres muy sospechosos, Lady Farrington llega al baile de Hastings para contar que su esposo ha sido asesinado y no haya rastro del dinero que ganó. Por su parte, Marina Thompson acepta la propuesta de Philip y Lady Farrington le de mortificar el nombre del hombre que heredará el título y la propiedad de su familia. ¿De quién se trata? Cuando Daphne descubre las cartas que Simone escribió a su padre, comprende un poco más su situación y sus engaños, y con la ayuda de Lady Danbury y Lady Bridgerton, finalmente la pareja se reconcilia. La temporada termina con el nacimiento de su primer hijo, al que Simone decide ponerle un nombre con A, como es tradición en la familia Bridgerton. En tanto, Anthony anuncia que se casará pronto sin importar si está enamorado de dicha mujer. Cuando queda claro que ama a Siena, pero no está dispuesto a aceptarla como es, la joven artista termina con él y empieza a salir con otro hombre. Finalmente se revera la verdadera identidad de Lady Whistledown, aunque Eloise le advirtió a Madame Delacroix del plan de los Bow Street Runners para atraparla. La modista no era quien estaba detrás de las notas de chismes, sino Penélope Farrington. ¿Y qué significa el final de Bridgerton? El final de la primera temporada de Bridgerton dejó varias preguntas sin resolver. Así es la historia de esta familia y sus allegados. Es probablemente que continúe en una segunda entrega. Aunque por el momento ni Netflix ni Shondaland han confirmado nada al respecto. ¿Quién asesinó a Lord Farrington y quién heredó sus propiedades? ¿Lady Whistledown volverá con machismes? ¿Anthony se casará? ¿Con quién? ¿Colin aceptará sus sentimientos de Penélope? ¿Daphne y Simón seguirán siendo felices? Son algunas de las interrogantes pendientes. En la conversación con Radiotime.com, Nicola Coughlan, quien interpreta a Penélope Farrington, dijo, me encantaría aprender ese viaje con ella para ver cómo ha cambiado. Realmente me encantaría volver porque siento que acabamos de arañar la superficie y debido a que hay un elenco tan grande en este programa, hay muchos más personajes. Quiero decir, siento que hemos establecido este gran mundo, así que me encantaría explorar más de él. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, si ha sido interesante para ti el contenido, te invito a dejar un gran like, activar la campanita, dejar una suscripción y recordar que soy el mejor canal para el entretenimiento y que yo soy Ozo de TV. Y más que decir, nos vemos en un próximo video, o sea, mañana. Gracias. 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 Gracias.